Ok mamá, este es el pueblo de Sayolita, esta es la avenida principal donde todos se toman fotos y ahorita hay muchos carros, no sé por qué Este es un hotel, este es el centro Bueno, el centro está ahí atrás y el kiosque está ahí y esta es la calle que te lleva a la playa y venden muchas artesanías Ve aquí, ve señorita Las frases de baño están muy bonitas Y hay comida Y vemos otra persona Y ahí está el mar Gracias Gracias